Axarquía 24 abre cada semana una ventana a la información de la Diputación Provincial en Málaga.es con las noticias más cercanas, las entrevistas y la agenda de la comarca de la Axarquía y del resto de la provincia. Sigue toda la actualidad de la comarca en Málaga.es, tu diputación más cerca.